¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Dos años después chicos y chicas Vuelve la tradición del pick-em serie En la cual vamos a intentar conseguir La moneda de diamante Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos con la primera predicción ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas No sé cuántos años lleva esta serie Pero son unos cuantos Y siempre ha habido una persona a mi lado Que la estaréis viendo en pantalla God, buenas tardes compañero Muy buenas Black Decías cuántos años Hace un rato estábamos repasando un poco de medallas anteriores Creo que nos tenemos que ir hasta 2016 O sea, cinco años haciendo esto Hemos tenido el parón de dos Pero leche Muchísimos años Muchísimos años En los cuales han habido cosillas En los cuales han habido monedas de diamante Como veis ha habido oros Hay que reconocerlo Ha habido alguna patinada Pero siempre hemos estado ahí Al pie del cañón Y mucha gente ha conseguido Muchos paquetes souvenir Gracias a Sobre todo tus predicciones Y la de antrinos Que hoy por cierto No está Estará en el siguiente vídeo Y God Lo bueno es que Han cambiado los desafíos Y son mucho más accesibles Porque Simplemente con Poner los pick-ems Ya nos dan puntos O sea, bien Sí, más fácil A ver, venimos de que salió la operación Hace Mes y pocos Encima nos meten millones de jugar ahora Ya, padre, vámonos Es que os recuerdo que En el Major En el último de Berlín Teníamos que jugar O ganar 10 rondas En cada mapa Era horrible, la verdad En este caso Simplemente hay que acertar Así que vamos con La primera predicción God Que es Acertar 5, ¿vale? De los cuales Tenemos que elegir Un equipo que queda 3-0 Un equipo que queda 0-3 Y luego 7 que también pasan Ahora os contaré la estrategia Que vamos a utilizar Que básicamente es la que utiliza Todo el mundo Que es Poner 7 equipos Que sabemos Al 99,99% Que van a pasar El 3-0 Ponemos a un random Y en el 0-3 Y aquí ponemos Un equipo que creamos Que va a pechear Que va a ir con el pecho frío Porque en Suecia God Hace mucho frío Y hay mucho equipo De sangre caliente Que lo mismo Se le congela Un poquito el tema Vale Voy a empezar Yo, God Si te parece Porque me la quiero O sea Tampoco voy a discutir mucho Astralis O sea Que decir de Astralis Ha sorprendido No sé si a ti te ha sorprendido Que Sipex Haya entrado al final En el roster oficial ¿Tú cómo lo has vivido? Lo de Sipex Que ya jugó el último RMR Y el que sí que ha vuelto Solo para esto de momento Es Glaive Que bueno Es que ha sido Volver Glaive Y automáticamente Han renovado a Sipex Por tres años Vamos a ver Porque claro Viene Glaive De no jugar Durante ya unos mesecitos Así que al menos En cuanto a lo que es La estructura de equipo Volvemos al Astralis Un poco de la dinastía Evidentemente Salvando las distancias Porque Lucky No es Device Pero bueno Seguimos teniendo La estructura de Mr. Clutch Del IGL De DuPri De Magix Tenemos a los cuatro ahí A ver si con Las nuevas Bueno La nueva utilidad Que se puede dropear Sonic Se inventa algo Porque si alguien Se puede inventar Es Sonic ¿No? Eso por supuesto Y junto con Glaive Son dos copos Y yo creo que en el RMR Ya se han dejado Algún detallito De cositas Que se puede llegar a hacer Con la utilidad Y para el Meijol Van a traer Un repertorio Bastante amplio Seguro Bueno Te toca Yo tampoco me voy a complicar Heroic Ya lo estaba viendo ¿Qué decir? Heroic Bueno Que incluye A Exist El exjugador sueco De Nip Como entrenador Lo han metido de Stannin Para este torneo Vamos a ver qué tal No vienen jugando en Lano Los torneos tan importantes Al igual que antes del verano Igual que el año 2020 Pero sigue siendo un equipo Que yo creo que del top 8 No va a bajar Bajo ningún concepto Y que bueno En esta fase Yo creo que no debería suponer Ningún problema para ellos Vale Voy a poner Uno de los que ha puesto Andrino Porque no ha venido Andrino No puede estar Porque está de viaje Pero nos ha puesto Una predicción Voy a poner A ver Una de las claras No Ence De las fáciles A ver ¿Qué opinas de Ence? Que tú lo has seguido Seguramente más que yo Pues a mí que Es un equipo De esos que ves el roster Y ves ciertos resultados En algunos torneos Y dices Si es que esto no puede funcionar Nunca Llega la Pro League Y te hacen playoffs Llega el RMR Y te hacen top 2 Es un equipo Que por lo que sea Está funcionando muy bien Yo no sé si cuando llegue El Major Van a pegar el bajón Porque el resto Peguen el subidón Y se queden un poquito atrás O que ocurre Pero lo que sea A nivel individual Tienen jugadores muy grandes De los dos Me parecen Unos grandes jugadores La experiencia Como IGL de Snap Y yo creo que Les está dando muchísimo empaque Y yo creo que Al menos también Para esta fase Les debe dar No creo que lleguen tan lejos Como en torneos anteriores De meterse Bastante amplios En los playoffs Pero para esto Le está Yo creo que Sin lugar a dudas Tengo que ser sincero El top 2 No me lo esperaba En el RMR Yo creo que nadie La verdad Ni ellos Y bueno Es que me da Virtus Pro Mouse Sport Los veo Más o menos del tirón Equipazo Qué decir Bueno A ver cómo vienen Porque han anunciado Hace unas horas Que firman a Fleet Por Sanji O sea Fisaje de ultimísima hora Vale No, no Vamos con Virtus A ver qué tal funciona Porque claro Traen menos rodaje Que el resto de equipos Al final van a aparecer Con dos semanas Más o menos de preparación Pero lo que es En cuanto a Fight Power Es una subida importante Porque Sanji En ese aspecto Carecía un pelín de ello Fleet Sí que es muy bueno Pero claro Venimos de dos años De ver un Sanji Cuya economía radica En que siempre tenga WP Vamos a ver Si ahora con Fleet Juegan exactamente igual O no Que normal que estuviera Hasta las pelotas Porque lo de Sanji Es exagerado Y tengo que decir una cosa Virtus Pro Es el que siempre está ahí En los eventos No es que haga grandes cosas Pero está ahí Cumple Sí O tuvo unos mesecitos De que sí que se codeaba Con el top 3 Top 4 internacional Luego bajó Pero es que su bajón Es bajar al top 10 O sea sigue siendo un equipo Que no Lo que le cuesta muchas veces Es dar ese último paso Para ganar a los grandes Pero tampoco se suele ver sorprendido En muchas ocasiones Por gente inferior Vale Y ahora Bueno supongo que tu quinto Será Maus O A ver Depende Si vas a poner luego a Big Puedes poner a Maus ahora Vale 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 Aquí tenemos a Maus Que de hecho Big no lo ha puesto Por ejemplo Nuestro compañero Andrinos Después lo puedes discutir Maus Argumenta tu pick Bueno Maus en el anterior RMR No en este En este sí que patinaron Un poco en la fase de grupos Pero en el anterior Lo ganaron Es un equipo Que tiene Unos mimbres Bastante sólidos Como para competir A muy buen nivel Yo creo que En los últimos meses Se ha dejado un poco ir Por aquello Ya está clasificado Casi matemáticamente Con poco que hiciera En este último Ya se van a meter Y es un equipo Que con Robzy Frozen a buen nivel Puedo luchar con cualquiera Dexter me parece muy buen IGL Y yo creo que es un equipo Que lleva meses Preparándose para este torneo Concretamente Aquí la pregunta Que se ha hecho mucha gente ¿Tú crees que No querían mostrar nada Que simplemente fueron No es mostrar Es yo creo que Experimentar Ir tanteando Ir jugando un poquito Con los cambios De lo de la utilidad Ir tocando también Mapas en los que quizás No estás tan habituado Para coger rodaje O sea No es que no muestres Es que simplemente Bueno pues vas con una mentalidad Un poco más de Probar cosas Que decir Vale esto es vida o muerte Tenemos que sacarlo Que mejor tengamos Vale Pues estos son los cinco Que a priori yo Diría que pasan O sea Estos eran Y tal Aquí ahora ya tengo Dramas Te cuento Mis dos los tengo Claro Pero vale Venga cuéntamelo ¿Tus dos son Vigi y Bobbystar Por ejemplo? No Vale Vigi y Face No Vale Es que iba a decir Bobbystar Porque claro Tenemos ahí nosotros La parte española Como sabéis Eh Uh Face Es que Face No viene tan mal Es que en el RMR Este se acabaron metiendo Por una carambola Pero es que De ese grupo Fue una patinada De un partido O sea Face en ese grupo No me acuerdo Vemos los rivales exactamente Pero te ponías a mirar Los tres cuatro primeros partidos O sea Los tres primeros partidos Y dices Vale A Palmao Con el que era líder De ese grupo A ganar los otros dos O sea Ha hecho lo que tenía que hacer Pero una caraja Contra Fins Y se van de fuera Se van fuera de grupos Luego ya en el En ese bracket Del noveno al duodécimo No jugaron mal O sea Yo creo que Face No viene tan mal Pero no de hecho Ganaron Sí Pero no Pero juegan bien Face Es como que se ha colado Por no sé ¿Qué puesto era? No sé si era el último Ah ultimísimo El ultimísimo O sea Es que claro Para Face Una organización tan grande Yo con Face Tengo mis dudas Tengo que decirlo Y Big Eh Los alemanes Fiabilidad alemana Capse O sea Capse en Quito Sirson Con Geis Están jugando muy bien Que a mí Geis Es un jugador Que me gusta muchísimo Tizian también Me parece un jugador Bastante seguro Eh Big también es un poquito Parecido a lo de Virtus Pero ha tenido épocas En las que ha coqueteado Con la élite más absoluta Y con los triunfos Pero es un equipo Que no se puede dejar Sorpresas tampoco Tengo que decir Que fue online ¿No? Pues lo que lleva demostrando ¿No? Eh Pero porque cuando ha llegado La Llan Él tampoco estaba a ese nivel O sea Big Antes del verano Antes de las Lanes Tampoco Ganaba ya nada O sea Fue el año pasado Que tuvo una época De seis meses En los que ganaba Pero es que ahora Las patinadas Son de que a lo mejor Se queda por un partido Fuera de playoff O sea Es un equipo Top 10 12 Para mil y constante Vale ¿Qué te parece De que Andrino Se haya puesto a Spirit En lugar de Big? Es que a mí Spirit Me gusta muchísimo Pero son tan irregulares Se están pegando Tantas guantadas Últimamente Que yo ya no me quiero Fiar de ellos O sea Me gusta muchísimo El equipo O sea A mí Dexter Me parece un jugador Espectacular El AWP Mir me parece también Una bestia Pero por lo que sea Desde hace Cuatro o cinco meses Desde aquella Katowice En la que acabaron Jugando Creo que era semifinales O como que ganaba La Astralis De hecho En la fase de grupos En esa Katowice Pues está abajo Y sin frenos Me está pareciendo Un equipo muy excepcionante Ojalá sea un poco Parecido a lo de Mou De que se han estado Probando cosas Para ahora llegar Ya con todo lo definitivo Y den un salto de calidad Pero si me tengo Que apoyar únicamente En lo que hemos visto En los últimos seis meses A mí Spirit No me dan nada De confianza ¿Tú dirías Que es el octavo equipo O quién crees Que se clasificarían Estos siete y Yo es que estoy echando Mis cuentas Así un poco por encima Y a mí me sale Renegades Me sale Renegades Que hemos estado hablando Yo con Andrinos Que a solo un mapa Son muy duros Claro Es que es un equipo Que es muy duro A solo un mapa Y que sobre todo Cuando llegue el Bo3 Si al final O sea cuando lleguen A los Bo3 Lo más normal Es que se acaban enfrentando Equipos de un nivel Parecido a ellos Andrinos ha hecho esto A ver Eso es una patinada A ver Pero es una patinada Pero aquí hay que poner Cualquier equipo Sí Claro O sea porque Este chicos y chicas Este punto Como que lo descartamos Automáticamente ¿Por qué? Porque preferimos Que el cinco Que sabemos que van a pasar De estos siete Seguramente Tenerlos asegurado Porque antiguamente ¿Vale? Era conseguir Los máximos puntos posibles Ahora no Ahora no han simplificado Y han dicho Oye que pasen cinco De estos nueve picks Y ya está Claro Entonces a ver Pues si el 3-0 Te lo juegas Porque nos ha pasado Muchas veces lo mismo De llegar y dices Astralis que va a ganar El mello Le pongo 3-0 Se deja por ahí Un mapa en el Bo1 Y no sé Los 3-0 Chavales Es hostia asegurada O sea es muy complicado Hacerlo Sí Los Renegades Es un equipo Que yo creo Que podría llegar A clasificarse Porque me parece Cuando lleguen los Bo3 Se van a enfrentar Equipos parecidos a ellos Que es un equipo Que tiene más o menos Experiencia Pero bueno Habrá que ver El 3-0 Pues si lo quieres poner Más que nada Porque no nos va a caber En otro sitio Claro Efectivamente 0-3 A ver si coincides Vale Porque coincidimos todos Vale O sea porque Andri Nos había puesto Sarks Yo también lo había puesto Sí Me parece el peor equipo De la competición Yo sinceramente hubiera O sea había cambiado Tópico por Movistar Eso es lo que me dice El corazón Pero la cabeza Evidentemente me dice Que Movistar Los lleva haciendo Muy bien Y vamos a ver Cómo responden O sea A mí es que Mi cabeza me dice 2-3 Me dice que se van En el último partido O sea Yo creo que se le puede Ganar a Renegades El primer día Perfectamente Aunque crea que Renegades va a pasar Pero me da la sensación De que conforme Vayan pasando los días Se le va a escoger Un poco más el team A Movistar Raiders Te empiezas a meter Ya en los Bo3 Es como que Creo que ya Más a largo plazo Con el paso del torneo Renegades Me da un poquito más De confianza Que Movistar Raiders Yo creo que uno Queda 3-2 Y otro Que queda 2-3 Aunque piense Que Raiders Le puede ganar Pero Mira Que ojalá Me equivoque Sí Yo también En esto En esto En esto coincidimos todos Oye Movistar Ojalá De corazón Pues ¿Lo dejamos así? Yo creo que con eso vamos Yo creo que con esto Chavales Tendríamos asegurado Básicamente El token Porque si no me equivoco Básicamente esto Nos lo pondrá El día martes El martes empieza el mayor ¿No? Sí Martes a las 10 Creo que era Y que por cierto Por si lo queréis ver No sé si tú lo vas a retransmitir Pero se puede retransmitir En cualquiera Sí Lo voy a retransmitir En cualquiera Como casi en todos los últimos Mayors Por GoTV Pero vamos La señal con Con cámaras Cleanfit y todo Se va a ver en el canal de Pitu En el Pitu Puedes dejar el canal de Pitu En la descripción Me alegro de una barbaridad De que siga Retransmitiendo el mayor Y esto básicamente Chavales Es conseguir paquetes Subvenir O sea Conseguir tokens Para canjear paquetes Subvenir Que ya Os lo adelanté En el vídeo del viernes No habrá firma de jugadores No vayáis a por eso Lo que sí habrá Según se ha dicho God Será Los stickers de mapas Han puesto El mapa de dust El mapa tal Y sustituirán La firma por eso No de jugadores Al final lo que han dicho Es que van a sacar Para los finalistas Exacto Para el top 8 Van a sacar Sí Yo lo que quiero pensar Lo que quiero creer Es que Vale va a acabar Dando marcha atrás Y aunque lo saque tarde Va a sacar todo Nunca han dado marcha atrás La verdad Y dado que han metido Las pegatinas de los mapas Lo dudo Porque ya está dentro del juego Las pegatinas de los mapas Ya ya Pero que como la de los jugadores Está ahí como Champions Autography Finalist Autograph Y las van a sacar tarde Porque no es una cosa Que vaya a salir ahora Aquí pone después del Major Claro Pues es que yo creo Que les va a caer una Una tunda Que van a acabar diciendo Mira Pues cuando saquemos esta Sacamos toda Pues chicos y chicas Esto sería la primera predicción A priori La más sencilla Que esperemos de corazón Que nos compartáis Vuestras predicciones A ver si coincidís con nosotros Si no Os voy a dejar por supuesto Todas las redes sociales De GOT En la descripción Como siempre GOT Millones de gracias Vamos a por ese diamante ¿Cómo lo veis este año? Siendo sincero Yo creo que es factible Creo que hay ciertos equipos Con más o menos favoritismo Sin sorpresas Que luego nos cambien los cruces O sea que no nos saquen cruces De estos raros Yo creo que este año Se puede conseguir Y además alegrar a Pitu Que Navi Pinta muy muy bien Pues nada chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau